¿Cómo están queridos cremones? Estamos aquí con un nuevo vídeo y esta vez les traemos las predicciones de la jornada número 6 y bueno si se preguntan ahora si por qué traemos el cubrebocas pues bueno aquí la situación por donde nos encontramos pues está un poquito difícil, complicado y pues la verdad bueno aquí les demostramos que pues si seguimos las medidas necesarias Exactamente Por favor recuerden que no es momento cremones de estar tan juntitos ¿verdad? Aquí obviamente tenemos los cuidados necesarios como aquí lo dice Ángel entonces recuerden por favor traer siempre su cubrebocas y su gen Pero bueno sin nada más que decir vamos a comenzar con este videazo Así es Recuerden que aquí les traemos La pasión de la predicción ¡Sí! Primer partido que inaugura la jornada número 6 del Guardianes 2021 Cremones y sí Los cambuteros del Puebla reciben en su casa a los Bravos de Juárez ¡Wow! Chulo partido que nos espera No es tan atractivo pero siempre son buenos duelos Son buenos duelos Así es Puebla viene de perder con las Águilas de América Y los Bravos de Juárez no jugaron porque Tigres está en el Mundial de Clubes Y dale con eso Entonces Juárez no sé cómo venga después de no jugar su partido contra Tigres Me parece que está en desventaja por no tener un partido Mientras que Puebla hizo muy bien las cosas en Anastasia de Azteca Casi no saca el empate Y tiene muy buen plantel Ah pero es que estaba Francois Está exacto O sea Nochoa salvo ahí Hasta el mismo Puebla tuiteó Que Hay portero para acatar 2022 Así es ¡Me llevo a su poeco de tu puta madre! Y es Cremones Entonces Aquí Para no decirnos tantos del tema Aquí yo simplemente me voy con el Puebla Yo me voy con los cambuteros Puebla Gana el Puebla en su estadio Mmm Se ve duro Al Guandamara No la verdad Yo creo sinceramente Que esto queda en empate Empate Ponme el Wazowski Que salgan los Wazowski Porque este partido dice que termina en empate Yo creo que va a estar muy reñido Y va a ser empate Ajá Un empate Un empate Pues bueno Cremones ya lo saben Vámonos con el siguiente partido El siguiente partido Los Xolos del Tijuana Contra El campeón que está quedando a deber En este torneo El León La fiera Que perdió con el Chivas No lo sé no Y otra vez Pues bueno Cremones Aquí los Xolos vienen Dando un torneo Que nadie se esperaba El Xolos está jugando muy bien Y va ganando Así que Y Fidel Está encendido Fidel Martínez Hay que tener cuidado con ese ecuatoriano Porque está Rompiendo las redes aquí en México Mientras que la fiera Como ya lo dijo aquel queridísimo Ángel Tiene de perder con Chivas Que nadie se lo esperaba Y un marcador Muy crítico 3 a 1 3 a 1 Bueno también Creo que fue factor la expulsión Así es también Hubo una expulsión Ahí medio Dudosa de Tecillo Pero bueno Rescatándolo de ese partido Yo aquí siento Tijuana Tijuana Yo voy con Tijuana Se ve complicado Pero aquí yo también me voy con los Xolos de Tijuana Sí es que León con esa expulsión Va a estar perjudicado Poquita desventaja Bueno más aparte yo creo que va a pesar la localidad del Tijuana Sí Así es Entonces aquí yo siento que también se la llevan los Xolos de Tijuana Entonces vámonos con el siguiente juego El siguiente juego El Mazatlán Ah Va contra el Atlético San Luis En el Estadio Kraken Mazatlán va del local Bueno que mones aquí Mazatlán en el Kraken Es sumamente poderoso A veces A veces Se le complica los partidos Y mientras que el Atlético de San Luis Viene también de hacer un buen fútbol Está rescatando jugadores Que ya estaban en banca Y de la nada Se convierten en jugadores muy hábiles Son expertos Expertos Bob Y San Luis Tiene un buen juego de contragolpes Mientras que el Mazatlán Viene también Díganlo o no Es un equipo de veteranos Tiene mucho Mucho experimentado en ese equipo Sandeso Biconis Tiene muchos jugadores Ya rebasando los 33 años Es que es el Morelia de Moral Niéguemelo Pero bueno Aquí Cremones Se ve un partido Sumamente parejo Híjole Yo aquí me voy por el empate Siento que van a empatar Que salgan los benditos Wazowskis Y digo que sacan el empate Yo digo que gana el Digo que gana el Mazatlán El Mazatlán Con la mínima Va a ganar Por la mínima Pero lo gana Lo gana Se ve un poquito complicado Este partido Pero al final Empate Y gana Mazatlán Entonces vámonos Con el siguiente partido Siguiente juego Las chivas Las chivas Que dieron la sorpresa La jornada pasada Mientras que del otro lado Reciben a los Rayos Del Necaxa Uy Y ese Necaxa Tiene 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 llegada Pero no sabe Cómo definirla Mientras que las chivas Vienen De ganarle a León En un gran partido Hicieron un juego Que nadie se le esperaba Y yo siento Que las chivas ganan ¿Qué? Les va a sorprender Pero siento que aquí Las chivas Se llevan el triunfo Puede ser posible Pero yo digo que empate Tú dices que empate Ponme el Wazowski Que salgan los Wazowski Porque dicen empate Yo siento que las chivas No sé por qué Pero hay algo que me dice Chivas Por la mínima Puede ser que sí Ganen Pero luego si la riegan Yo no sé Yo digo que van a empate Tú dices que sacan empate Sí, sí, sí Ok Tampoco nos volvemos tan locos ¿No? Pero bueno Vámonos con el siguiente partido Están las águilas del América Contra los gallos blancos del Querétaro Dios, Dios, Santo Qué partido tan más emocionante Sí, la verdad Un águila contra un gallazo Se ve fuerte el partido Querétaro Empezó bien Y de la nada Fue bajando Se fue en picada el gallo Dejó de cantar Quién sabe qué ha pasado ahí con el gallo Sí Mientras que las águilas del América Les guste o no lo que está haciendo Sonlari Nos tiene la tabla de arriba Poco a poco Poco a poco Aquí hay que resaltar Que ya no vamos a tener Y hay que acostumbrarnos Todos los americanitos Que este América Ya no es el de hace dos años Ya no es el que goleaba Pero lo que gusta y gana El chiste es ganar Como sea Pero el chiste es ganar Ganar es ganar Pero también Pues digo Yo creo que Pues así es el fútbol No hay que quedarnos A lo mejor Con ese pensamiento De que van a seguir así siempre Así es Ahí está por ejemplo Real Madrid ¿Qué pasó cuando se fue Cristiano Ronaldo? Eres un monstruo Este proyecto de Solari Pues apenas va empezando Va a tener un proceso Va poco a poco Pues va empezando Así también cuando entró El piojo Y otros técnicos Que ya pasaron Y salieron campeones Tuvieron su proceso Así es Pero pues esta vez Yo digo que Se lo lleva la América Así Tiene más posibilidades De ganar Y pues bueno Viendo así como vienen jugando A lo mejor Y lo gana por la mínima También otra vez Así es Yo también Apoyo tu punto Voy con las águilas Y yo también voy con las águilas Por la mínima Así que vámonos con el siguiente juego Siguiente partido En la bombonera El líder Los diablos rojos del Toluca Reciben en su casa A los Pumitas Y los diablos rojos del Toluca Que vienen haciendo Muy bien las cosas Con 10 puntos Se arribita está Y está sumamente peleado Está Realmente Toluca Está con un nivel Futbolístico Muy bueno Un Zambuesa Que a pesar de sus 34 años de edad Hijo O sea Hace mejor las cosas Que un chico de 20 Y corre Y sube Y baja Y no se cansa Zambuesa Quítense Yo si le doy Hermones yo me voy Con los diablos rojos del Toluca Siento que van a pelear Su liderato Y ganan A lo mejor si Por la mínima Pero lo ganan los diablos rojos Yo creo que van a empatar ¿Empatar? Yo creo que van a empatar Un empate A los dos Pongan los wazowskis Porque hay un empate Un empate Así es Puede pasar aquí de todo Ya lo hemos visto En jornadas anteriores Así que bueno Si yo voy por el empate Paso del empate Sí Vamos por el otro partido El siguiente partido De la jornada Los guerreros Uff Los santos Laguna Contra los rayados Monteguey Monteguey De Monterrey Los contagiadores De COVID-19 Y se van a dar con todo Siempre santos Monteguey Nos regalan Unos partidos Muy atractivos Muy buenos Y espero este partido No nos quede a deber Con un 0 a 0 Porque me imagino Que tienen los dos Ofensivas muy buenas Para empatar el partido Pues sí wey No mames Sí Si te vas Se va con Santos Se vas con Santos Hijo Yo no sé por dónde Yo sí digo que Santos Monterrey viene En la parte de arriba Santos en la quinta posición Se ve Se ve Sumamente peleado La tabla allá arriba Entonces aquí yo siento Que Ah hijo Yo aquí voy por un empate A pesar de que Se me encanta Más a Santos Pero aquí me voy Con un empate Que salga los Wazowskis Porque aquí decido Un empate Difícil de edición Así que vámonos Con el otro juego Siguiente juego Los Tuzas del Pachuca Contra los Rojinegros del Atlas Los dos últimos De la tabla Los dos últimos De la tabla Los dos últimos De la tabla No No pues que creen que Aquí sí No sabemos Qué decir ¿Tú qué piensas Al respecto Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Los dos están abajo Con dos puntitos Cada quien Los Tuzos Pensamos que iban A dar un torneo En sueño Yo también creí En el Atlas Y me decepcionaron Lo cual no fue así Y Atlas con sus contrataciones Pensamos que iba a tener Un torneo distinto Y no la aplicó Otro Cruz Azul 2.0 ¡Ya! ¡Ya nos exhibiste! Yo siento Que los dos Como viene en la parte de abajo A los dos Los surgen los puntos A los dos Para salir de esa zona Entonces yo siento Que aquí por la localía Me voy con los Tuzos Del Pachuca A pesar de que Van a ganar los Tuzos Puede dar un golpe de autoridad Van a ganar los Tuzos Los Tuzos del Pachuca Los Tuzos también Ángel Se va por los Tuzos Entonces vámonos Con el siguiente partido Siguiente encuentro El día miércoles Tigres Los poderosos Tigres Se enfrentan Ante la poderosa máquina Que está resucitando Después De su bella muerte Que tuvo al principio Del torneo Está De regreso Cruz Azul Contra los Tigres Un partido sumamente Peleado Difícil De poder Pero aquí siento Que Tigres Va a venir Muy abajo En su nivel Sí Cuidado con Tigres Es natural Sí El viaje Todas las horas De entrenamiento El duelo Contra Valle Regresas Te vuelves a preparar Porque tiene Va a estar muy presionado En esa zona Entonces aquí Yo siento Cremones Que lo va a ganar Cruz Azul Por el cansancio Que va a traer Tigres Los anteriores No celebran En un segundo lugar Porque después Van a hacer Que el Cruz Azul Celebre Segundos lugares Ya no puedo Seguir viendo eso Cruz Azul Aquí se llevan Los tres puntos Del estadio universitario Sí Del volcán Aquí yo opino Que gana Cruz Azul 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 Por la mínima Pero se lo lleva El Cruz Azul Yo soy celeste Es un sentimiento Que no vuelve Se está volviendo salvaje Bueno Cremones Vámonos con Ya no hay partido Nombre Unos genios No Toma Bueno Cremones Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado Ya saben que pueden Compartir en sus redes sociales Síganos en todas Nuestras redes sociales Y se estarán preguntando ¿Cómo va la tabla De pronósticos Entre ustedes dos? Pues La verdad es que El otro partido Nos rompieron Dos juegos Dos juegos Que fue León contra Chivas Que habíamos dicho León Y nos terminó decepcionando Alguien Alguien nos rompió ahí No recuerdo quién fue La jornada pasada Habíamos dicho Pumas Y también Valiobor Entonces aquí Cremones Les vamos a estar dejando Aquí arribita La tabla De cómo vamos Vamos empatados Con 15 puntos Los dos Y vamos a ver Después de 5 jornadas Vamos a ver La sexta jornada Cómo nos va Si es que aumentamos O seguimos peor Pero bueno Cremones Ya saben Suscríbanse al canal Es totalmente gratis No les cobramos nada Recuerden Ya como dijimos Al principio del video Cuídense por favor Cremones Cuídense por favor Y también Recuerden que están Participando Por el regalo Que también va a haber aquí En los pronósticos Por eso estamos Participando acá El que quede en primer lugar Se va a llevar Un regalo sorpresa Del canal Y otra cosita Que todavía no se las podemos adelantar Puta Que ofertón Pero bueno Cremones Sin nada más que decir Nos vamos Espero les haya gustado Mucho este video Revienten ese botón Del X por favor Revientelo hasta donde puedan Así es Cremones Pues entonces Nos vamos Y ya saben Los requisitos Por los partidos De reacciones También recuerden Participar Para que se lleven La otra playera Agradecido Con el de arriba Que es una playa original Y un regalo sorpresa Por parte de los Cremones Y el que me pida La del Chivas Y le rompo Bueno ya saben Seguirnos en todas Nuestras redes sociales En Facebook En Instagram El Instagram personal Así es Instagram personal Y Twitter Sin nada más que decir Cremones Nos retiramos Cuídense mucho Nos vamos Nos queremos Chao Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse